Sabes contar, ya no cuentes conmigo, desde hoy te dejo de ser tu marido, yo te dejo, ya me voy Ya cayó la última gota al cántaro, y al caer la última gota, nuestro amor se rompió No me pidas que me quede que hablemos, porque ya lo hemos hecho mil veces, y cada vez va de mal en peor Es mejor que sigamos distintos caminos, y aunque sintamos cariño, es mejor decir adiós Ay, te dejo mis recuerdos, porque yo nada me llevo, solo quiero sentirme libre otra vez Y buscar en otras rosas, lo que no encontré en mis cosas, otro perfume, otro olor No fuimos buenos, como pareja, a ver si como amigos, algo nos deja Ay, me saludas si me ves, y si no, nunca nos vimos, y aunque sintamos cariño, por favor, ignórame Ay, te dejo mis recuerdos, porque yo nada me llevo, solo quiero sentirme libre otra vez Y buscar en otras rosas, lo que no encontré en mis cosas, otro perfume, otro olor Música